Víndola pues un mommy다 mas como termina la carrera, pero hayas mejor verla compaditaaras aunque sea lo mejor que hagan esta tardecita de veras la carrera está chingona el ambiente se puso mejor la raza no sé de dónde salió pero ya está raza por donde sea así que mis amados dile si quiere otro para que se anime no, no, no vamos a manejar dice la señora así que viene llegando el Chambas lo estamos esperando para que llegaran el Chambas a ver la carrera ya todos estamos listos así que vamos a la carrera mis amados amigos ya por ahí pasiéndole ejemplar en una carrera extraordinaria la mejor carrera que tenemos en esta tardecita una carrera que da miedo señor dicen en los carriles mexicanos se encendió el centro compadre a ver compadre como estamos con los clientes las bombas con los yokes atraviesan blanco y negro completamente en azul y blanco hombre de verdad que los mejores y de quién se llama nuestra cabeza carrera así que señoras y señores el escenario listo y preparado los cuatro ejemplares dentro de las trampas el señor juez recuerda se está haciendo su trabajo y vieron los caballos señoras y señores en una sensacional carrera donde 300 balas de potencia de retalina son los que se están moviendo hoy el carril don Guillermo 30 segundos 30 segundos aquí en China la historia ahora se encargan del fuego La llama si te entrenan, es tan chulada de pies Que al correr se ve imponente De la cuadra, vivo orillas, el payaso lo retó En el carril el cerrito, el cuervo fue y lo volvió Luego de eso no lo aceptan, aún abierto a la nación De una carrera muy dura, mucha gente fue testigo Miraron ganar al cuervo, le dan el fallo al frenito Nunca otorgó la revancha, sintió la lumbre en cortito Después fue a la capital, a disputar un abierto Lo ganó en trescientas varas, y ahí mismo le salió un reto Fue y foajeó al comandante Montochaba en San Lorenzo Se amarraba con el roñas, de la cuadra a la borrega Y el Estrada pidió puerta, yardas correrían tres treinta A Junior y a Don Librado Les llevaban mucha apuesta El día veintiséis de agosto Hoy ganó ese compromiso Se vio muy contento a Junior Y a cuadra a los salamitos Si saben cómo es el cuervo ¿Para qué le hacen ojito?